¿Se prolongó tu descanso médico y no sabes qué hacer o cuánto deberías recibir? Tranquilo, en PRO resolveremos todas tus dudas. Tengamos en cuenta que de acuerdo con el artículo 12 de la Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud, el monto de los subsidios de salud equivale al promedio diario de las remuneraciones de los últimos 12 meses de labor del trabajador. Y recuerda que el subsidio por incapacidad temporal se calcula teniendo en cuenta el promedio diario de las remuneraciones de los 12 últimos meses de aportaciones calendario inmediatamente anteriores al mes en que inicia la contingencia multiplicado por el número de días de goce del descanso médico. Se otorga el asegurado regular a fin de compensar la pérdida económica derivada de la incapacidad para el trabajo. Si te está gustando este video, recuerda que en Starley Capacitaciones contamos con la especialización en gestión de planillas en el cual aprenderás estos temas y muchos más. Escríbenos a este número de WhatsApp para mayor información. Continuemos con el video. Desde el día 21 hasta 11 meses y 10 días, es pagado por el empleador con cargo a solicitar su reembolso a eSalud. Es pagado directamente por eSalud cuando se trata de trabajadores del hogar, pesqueros, portuarios y agrarios independientes. El asegurado debe contar con tres meses de aportaciones consecutivas o cuatro no consecutivas dentro de los seis últimos meses. Tener vínculo laboral al inicio y término del periodo subsidiado. El subsidio se pierde por realizar labor subordinada en el periodo subsidiado. En caso de fallecimiento, el empleador debe acreditar la baja y el pago del subsidio y solicitar a eSalud el reembolso. ¿Conocías este subsidio? Cuéntanos en los comentarios y síguenos para más contenido. Y espera, no te olvides dejarnos tu like y suscribirte activando la campanita para que no te pierdas de este y muchos videos más.